Vamos a mover harto el cuerpo porque hace mucho frío, ¿ya? Entonces, empecemos a la cuenta de uno, dos, tres, y... Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola, y esa clase empieza así. Saludo con la cabeza. Vamos a mover esa cabeza para todos los lados. Vamos, para adelante, ahora para adelante y para atrás también. ¡Eso! Todos los movimientos que podemos hacer con la cabeza. Muy bien. Saludo con los brazos. Ahora haciendo movimientos muy grandes con esos brazos para todos lados. ¡Eso! Mueva mucho esos brazos para que entre calor al cuerpo. ¡Uh! ¡Eso! ¡Saludo! ¡Saludo con los hombros! ¡Sacuda esos hombros! ¡Eso, Nicolás! ¡Eso, Alonso! ¡Eso, Noelia! ¡Muy bien! ¡Eso, Joaquín! Y volvemos a empezar. ¡Hola! ¡Hola! Para ti y para mí. Nuestra clase empieza así. ¿Cómo están, Noelia? Mira, y justo yo voy a Vicente Villapán. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Excelente! A ver, vamos a empezar con nuestro calendario. ¡Doña Noelia! Noelia, ayer estuvimos a lunes. Eso significa que... ¿Qué día es hoy? ¡Lunes! Vamos a votar a la Noelia. ¡Vamos, Noelia! Ahora sí que sí. ¿Qué día es hoy? ¡Lunes! ¡No! ¿Lo que habías dicho antes, Noelia? ¡Martes! ¡Martes! ¡Muy bien! ¡Excelente! Estamos a martes. A ver, vamos a repasar al tiro nuestra canción de los días de la semana. Empecemos al tiro. ¡Y! ¡Lunes, martes, miércoles y jueves! ¡Lunes, martes, miércoles y jueves! ¡Hasta el día, mañana! ¡Y yo voy! ¡Yo voy! Sábado y domingo me quedo en la casita. ¡Y vamos! ¡Ah, descansar! ¡Coco, papá, papá! ¡Bien! Y a ver, Alonso, ¿en qué mes estamos, Alonso? Un mes que empieza con ma y termina con yo. Mayo. Mayo. Mayo, Alonso, ¡excelente! Nicolás, ¿en qué estación del año estamos? ¡Otoño! Muy bien, en otoño. ¿Y qué pasa en otoño, Nicolás? ¿Qué pasa ahí en el otoño? ¡Se caen las hojas! ¡Excelente! ¡Muy bien! Y, Joaquín, en la mañana teníamos un día nublado. ¿Cómo está el día hoy? ¡Nublado! ¿Sigue nublado? ¡Nublado todavía! Entonces, estamos a martes, en el mes de mayo, en la estación del año que se llama otoño y tenemos un día nublado. Y durante el mes de mayo dijimos que íbamos a estudiar, chan, 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 chun, esto de acá. Y hablamos de nuestra comunidad. Dijimos que nosotros vivimos en un planeta, ¿cómo se llama nuestro planeta? ¿Quién se acuerda? ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Muy bien! Vivimos en el planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra se encuentra nuestro país que se llama... ¿Cómo se llama nuestro país? ¡Chile! ¡Chile! ¡Muy bien! Y dijimos que dentro de Chile nosotros vivimos en una ciudad que se llama... ¿Santiago? ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Excelente, Noelia! Y dijimos que dentro de Santiago nosotros vivimos en una comuna llamada Peñalolén. Peñalolén, ¡excelente! Vivimos entonces en la comuna de Peñalolén. ¿Y qué cosas podemos encontrar en nuestra comuna de Peñalolén? A ver... ¡La Feria! ¡La Feria! ¡Muy bien, Alonso! ¿Qué más? ¡La Feria! ¡Muy bien, Alonso! ¡Los bomberos! ¡Muy bien! ¡La Feria! ¡La Municipalidad! ¡La Municipalidad! ¡Excelente! Ahí tenemos la Municipalidad. ¡Los bomberos! ¡Los carabineros! ¿Qué más podemos encontrar en nuestra comuna? ¡La Feria! ¡El camión de la basura! ¡El colegio! ¡La Policía! ¡La Policía! ¡La Policía es el que trabaja en la comisaría! ¡El colegio! ¡El jardín! ¡Muy bien! A ver, ahí el Omar está levantando la mano. A ver, Omar. ¡Doctor! ¿Pero y dónde trabaja el doctor, Omar? ¿En qué parte trabaja el doctor? ¡Arriba! ¡Arriba ahí! En el... ¿Esto de acá? ¡El consultorio! ¡El consultorio! ¡El consultorio o también puede ser el hospital! ¡Consultorio u hospital! ¿Ya? Y hablamos sobre también sobre las profesiones y oficios. Ahí cada uno de ustedes me contó lo que quería hacer cuando grande. Y a ver, yo les tengo una pregunta. Las profesiones u oficios. Cuando hablamos de profesiones u oficios, ¿estamos hablando de cosas? ¿Estamos hablando de personas? ¿Estamos hablando de lo... de trabajos que hacen las personas? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de profesiones u oficios? A ver, ¿qué se les ocurre? Cuando hablamos de profesiones u oficios, hablamos de cosas, hablamos de lugares, hablamos de trabajos, hablamos de los trabajos que hacen las personas. Ahí, por ejemplo, el Joaquín dijo que quería ser bombero. Ser bombero es un trabajo. La Noelia dijo que quería ser veterinaria y cuidar los animales. Ahí también tenemos un trabajo. Igual que el Vicente Millapán, que quería ser constructor. Eso también es un trabajo. Hoy día, miran acá, vamos a hablar sobre esto de acá. ¿Qué será esto de acá? A ver. ¡Peces! ¡Peces! ¿Y dónde vivirán los peces? ¡Abojole! ¡Abojole! ¡Má! ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces les tengo un juego. ¡Atención! Vamos a descubrir la sombra. Les voy a mostrar ahí distintas sombras o siluetas. Y ustedes tienen que adivinar de qué animal que vive debajo del mar se trata, ¿ya? ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¿Lo ven? ¡No! Vamos, ponemos un poquito... ¡Solgar! Smile and Learn ¡Atención! ¡Hola, amigos! ¿Os gustan los animales? A mí me encantan. Hoy aprenderemos... ...los animales acuáticos. Bucearé para enseñártelos. Se ha hecho de noche. Usaré mi linterna acuática para encontrarlos. Por fin veo algo. ¡Foca! ¿Qué animal será? ¡Foca! ¿Foca? ¿Será? 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 A ver, veamos. Veamos si es una foca. ¡Es una foca! ¡Es una foca! ¡Excelente! ¡Foca! Tengo la foca de Smile and Learn. ¡Foca! ¡Ya! ¡No hay que tener la foca! Por fin veo otra silueta. ¡Delfín! ¡Es un delfín! ¡Delfín! 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 A ver, veamos si es un delfín. ¡Veamos, veamos! ¡Es un delfín! ¡Excelente! ¡Delfín! Los delfines son muy inteligentes. ¡Delfín! ¡Muy bien! ¿Y qué animal será ese? ¡Tiburón! 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 ¿Tiburón? ¿Cómo saben qué es un tiburón? ¡Tiburón! 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 Por los dientes. A ver, veamos si es un tiburón. A ver si tienen razón. ¡Es un tiburón! ¡Excelente! ¡Un tiburón! El tiburón es un animal muy peligroso. ¡Tiburón! Ahí abajo veo algo. ¡Es una tortuga, 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 tortuga! A ver, veamos, veamos, veamos. ¡Es una tortuga! ¡Muy bien! ¡Tortuga! ¿Sabías que las tortugas pueden vivir muchos años? ¿Sabían eso? ¡No! ¡Guau! ¡Por ahí veo una silueta gigante! ¡Ya! ¿Qué será eso? ¡Una ballena, 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 ballena! ¡Vallena, ballena, ballena, ballena! A ver, veamos si es una ballena. ¡Qué es! ¡Es una ballena gigante! ¡Es una ballena! ¡Excelente! ¡Ballena! ¡Las ballenas son enormes! ¡Ballena! ¡Ballena, ballena! ¿Qué será eso? ¡Por aquí veo algo muy pequeño! ¡Pec, pe, pe! ¿Un pez? ¡Un pez! ¡A ver, veamos, veamos, veamos! ¡Es un pez payaso! ¡Es un pez payaso! ¡Muy bien! ¡Es un pez payaso! ¡Me encanta! ¡Miren! Y se parece al de la película Se parece al de la película Buscando a Nemo Es un pez payaso ¿Qué es este tipo de peces? Tienen colores muy bonitos Pez payaso ¿Y eso de ahí tan raro? Pulpo, pulpo, pulpo Pulpo, pulpo A ver Vamos a ver, vamos a ver Es un pulpo Excelente Los pulpos tienen ocho patas Pulpo Muy bien Hay otra silueta pequeñita por ahí abajo ¿Qué será? ¿Cangrejo? Escucha cangrejo por ahí A ver, veamos si es un cangrejo Es un cangrejo Excelente Los cangrejos tienen pinzas Cangrejo Y eso de ahí Caballitos de mar Caballitos de mar Caballitos de mar Es un caballito de mar Muy bien Caballitos de mar ¿Cómo molan los caballitos de mar? Caballitos de mar Caballitos de mar Ahí en el fondo veo que es silueta Medusa, medusa, medusa ¿Te gusta? Vamos a ver Atención, atención Veamos si es medusa Es una medusa Muy bien Medusa Cuidado con las medusas Cuidado con ellas entonces Ya no veo más animales acuáticos Bueno, ¿nos repasamos? Vamos a tomar Foca Foca Delfín Tiburón Tortuga Ballena Es payaso Pulpo Es pulpo excelente Cangrejo Caballito de mar Medusa Creo que va siendo hora de irse Socorro ¡Excelente! Entonces Veamos a algunos animales Que viven debajo del mar Pero Atención, atención Hoy día Además de ver los animales Hay una presentación De los animales del mar Atención, atención Además Silencio Don Vicente Millapante Estoy escuchando Ya Ahora sí Además de ver los animales Que viven debajo del mar Vamos a repasar Las vocales ¿Ya? Hoy día vamos a hacer una prueba ¿Ya? Vamos a leer Vamos a formar palabras Con las vocales A ver ¿Qué se necesita para formar palabras? A ver Que levante la mano El que sabe El que necesitamos Para A ver Nicolás ¿Qué necesitamos para formar palabras? Letras y vocales Letras y vocales Letras y vocales Pero hoy día vamos a formar palabras solo con vocales Vamos a inventar unas palabras solo con vocales ¿Ya? Voy a activar aquí Esta otra cámara Para acercar aquí Acercarme a la pizarra Que podamos entonces Leer Vamos a leer aquí ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Atención entonces Aquí está Mi pizarra ¿La ven? ¿Sí? ¡Excelente! Atención Entonces vamos a empezar A leer A ver ¿Qué vocal tengo aquí? ¿Qué vocal es esta? No sé A La A Muy bien Y aquí Esta de acá ¿Cómo se llama? E Muy bien Muy bien Y esta de aquí que es muy larga y tiene un punto Muy bien Y por último La U Muy bien A ver A ver A ver entonces Dijimos que para formar palabras Tenemos que juntar letras A ver Vamos a juntar entonces dos letras Vamos a juntar esta letra de acá Y esta letra de acá Y esta letra de acá A ver A ver Leamos A A A A A A A Bien Eso A ver Muy rápido A A A A Eso Muy bien A ver La vamos a hacer un poco más larga entonces A ver aquí ¿Qué dice acá entonces? A ver Vamos Le damos A 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 ver A ver Ahora sí Tengo esta letra Y esta letra A ver A 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 ver A ver A 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 ver A ver Y si junto esta letra con esta otra A ver A Otra vez, vamos juntos Bien lento, vamos a ir ahí Bien posetado Bien lento A ver, un poquitito más rápido A ver, más rápido A ver ustedes, vamos Leyendo entonces esta palabra Eso, muy bien A ver, vamos a formar otra más A ver, ¿qué letra tenemos acá? ¿Qué letra es esta? ¿Esta de acá? Muy bien, a ver entonces Vamos a juntarlas A ver, un poquitito más rápido A ver si le agregamos otra vez ¿Qué letra le agregue? Oye, oye Oye, oye Oye A Oye 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 ¿Qué le queda esa? Y por último. Ah, muy bien. A ver, vamos leyéndola lento. En cetácea, ¿verdad? E, U, A, 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 U, A. A. A ver, de nuevo. No me convencí ahí. A ver. E, U, A. A ver, más rápido. E, U, A. A ver ustedes, a ver lo que van a escuchar. E, U, A, U, A. Muy bien, Noelia. Eso, Mar. E, U, A. Otra, más, 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 más. A ver, otra más. ¿Qué letra es esa? E. La E. ¿Y aquí? E, I. La E. E, I. ¿Cómo va? A. A. ¿Ves? Leamos entonces. E. E. I. A. I. 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 Muy bien. A ver otra vez. Ahí escucha a la Noelia y al Nicolás. A ver. I. 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 Eso, vamos, Joaquín. I. 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 Eso, a ver, y vamos con la última. ¿Qué letra es esa? U. Uey, uey, uey. A, ¿por qué? U, A, U, A. A ver, tenemos U. U, A. U, A, U. A ver, un poquitín más rápido. U, A, U. U, A, U. A ver, velocidad normal. U, A, U. A ver, ustedes. U, A, U. U, A, U. A ver. Eso, Joaquín. Omar, vamos, Omar. ¡Ajo, bien, Noelia! Eso, vamos jugando, entonces. U, A, U. U, A, U. U, A, U. Eso, muy bien, bien, para hacer la primera vez. Vamos a seguir, entonces, leyendo vocales. Ahora vamos a hacer, entonces, nuestra actividad de las vocales. Para eso, yo les mandé una lámina de las vocales. ¿Ya? Vamos a usar, entonces, nuestra lámina de las vocales. Se las voy a mostrar para que la vean. Vamos a usar esta de acá. Vamos a partir por las que vimos, o las que hemos estado viendo durante este mes. La A, la E, y la I. Vamos a usar entonces, van a necesitar lápices, los colores, lápices de ajito también, para hacer las actividades de las vocales. Yo voy a volver aquí a mi cámara. Entonces, vamos a hacer entonces nuestras láminas de las vocales. ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Máximo, Máximo! ¡Oye, Máximo! Lala, a ti te voy a mandar, me falta mandarte las otras actividades que te tengo, Máximo. Pero, mientras... ¡Esa, Noelia! ¡Máximo! ¡Máximo, escúchame, escúchame! Viste que la Ema hizo una masa de sal, que tú no alcanzaste a hacer esa actividad, que los niños la habían hecho al principio. Quiero que me vas a sacar un pedacito de masa a la Ema, y vas a hacerme las tres vocales que hemos estado haciendo con esas masas. ¿Ya? ¡Máximo, Máximo! ¡Solo el máximo! ¡Solo el máximo! ¡Solo el máximo! Porque ustedes ya me hicieron las letras de masa, pero el máximo no me la ha hecho. ¡Máximo! La vocal A. Después aquí vamos a practicar escribir la vocal A, primero con ayuda, después sin ayuda. Y aquí vamos a buscar las vocales A que están escondidas. ¡Eso, Nicolás! Ahora, Nicolás, tienes que colorear esta de acá. ¡Máximo! 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 Mientras tanto, vamos a hacer un diccionario que nos va a ayudar para aprender a leer. Así que, a ver, vayan diciéndome algunas palabras que empiecen con la letra A. A ver, ¿qué palabras empiezan con la letra A? Acá tienes que encargar la letra. Excelente, ya tenemos adiós. Árbol. Árbol, abeja. Ardilla. Ardilla, muy bien. Auto. Eso. ¿Qué cosa, Nicolás? Hácelo tú con la masa. Se pusieron ahí de acuerdo y les salió al mismo tiempo. Amarillo. Amarillo, también no se puede. El próximo mes, entonces, vamos a empezar a hacer nuestro diccionario que nos va a ayudar a aprender a leer. Azul, 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 azul. El. El. O sea, no hay anillo. Toma. Arco iris, arco iris. Arco iris. ¿Quieres oír? ¿Y hacer así? No, no, no. Vamos, entonces, ahí haciendo la lámina de la letra A. ¿Cuál es el amor? Es medio difícil para hacer en el diccionario, pero igual. Entonces, coloreando aquí. Audífono, audífono. Audífono, muy bien. ¿Ustedes? Audífono. Audífono XD. ¿Cuál es ese? ¿Es uno grande? ¿Cuál es el audífono XD? Sí. ¿No lo conozco? Es el dialéctil. Ah, lo inventaste tú. Tomáte esto. Va, pinta lo inventaste. Adiós, Dios. ¿Cuál es el audífono? Amangus, amangus, amangus. ¿Qué le colocaste ahí al medio? Un amangus. 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 Ah, también puede ser. Amangas. ¿Es así o es? Eso. Entonces... ¿Cómo lo ve? ¡Muñito! ¡Muñito! Eso. Coloreando las letras. Ahora hay que hacer la letra. ¿Qué? Ahora viste a él. ¡Hace el cuna! ¿Cómo va el máquina? ¿Qué es? ¡Muñito! ¡Hace el cuna! ¿Qué tiene la E? ¿Tiene un palito? ¿Cómo van con la actividad? La Noelia ya está. Cuando terminen, cuando terminen, la letra A sigue con la E. ¿Cómo vas a hacer la I? ¿Vas a empezar a repetirlo? Vamos. La letra I. ¿Qué encuentran? ¿Cuál te encuentran? Eso, eso. Joaquín, muy bien. Contrado. Don Nicolás, ¿cómo va con su actividad? Eso, vamos. ¡No! Muy bien. Bien, Noelia. ¿Muchas en la letra? Raya. Muchas gracias. A ver, vamos, Máximo. ¿Cómo vas con tus letras? Máximo, muéstrame la letra A. Máximo. Ay, ay, ay. Vamos a muéstrala. Muéstrala acá. ¿Máximo? Ay, ay, ay. Muéstrala, mi amor. Mira, tómala y la muestras en la cámara, Máximo. ¿Esta, mamá? ¿Mamita? ¿Esta, mamá? ¿Esta, mamá? ¿Esta, mamá? ¿Esta, mamá? No. Tómala, la letra A. ¿Esta, mamá? ¿Esta, mamá? En la letra A tenemos un error, ¿ya? Ahí vamos a tachar esta letra porque esa, hubo un error ahí. La letra A. Sí, te vamos a poner encima la E. ¿Ya? Muéstrala ahí. Eso. Eso, Máximo. Máximo, tómala con tu mano y me acertes así para verla. Tómala en la mano. Ponla en tu mano y la acercas ahí a la cámara. Así, así. Eso. No tienes ganas, pero... ¡Nicolía! ¡Eso! El que está listo, entonces sigue con la E. ¡E! 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 ¡Eso, mamá, mamita! ¡Eso! ¡Vamos, Nicolás! ¿Ves? Mira. Eso, coloreando la E. En la E. ¡Ojo, ojo, ojo, mi ojo! Que hay un error, ¿ya? Tienes que hacer un error. Esa... Hay que tacharla. Esa no nos... No, no, no están mostrándola. Esa es mostrar. A ver. Vamos, Máximo. ¿Dónde está la E que hiciste? A ver. Pues si son los mismos. ¡Eso! ¡Tacharla! A verla, Máximo, mira. Acércala, tómala con tu mano y la acercas a la cámara. ¡Eso, Mar, que te quedó bella! ¡Muy bien! ¿Acércala la cámara? ¡Eso, Nicolás! ¡Eso, Mar! ¡Eso, Mar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso, Máximo! ¿Eso? ¿Ya tu letra? ¡Con cuál será la I! ¡Abrí! ¡La I, Máximo! ¡Pesera, Pesera! ¡Eso! ¡Muy bien, Máximo! ¡Pesera! Máximo, ¿y te atreves a hacer con masa la O y la U? ¿Te atreves a hacerla con masa la O y la U? ¡Háganla la O y la U, a ver! ¿Cómo es la letra O? ¡Mar! Recuerda que aquí hay vocales A que están escondidas. ¿Cómo es la letra O? ¿Qué es lo que es? ¡Eso, Mar! ¡Ay, no se nota! ¡Elefante! ¿Qué no, Mar? Ahí está la letra O. ¡Hace la duda! No, es que no se notaba, pero está bien. ¿Tú la letra O? Ya, sí, es que no la había... Se veía muy clarito, pero ahí la veo. ¡Ah, O! De las dos puntas. ¡Bien, Mar! ¡Elefante! ¡Elefante! Ya tenemos un elefante. Mira, tengo anotado. Elefante, erizo, escalera, edificio. ¡Estrella, enano! De las dos puntas, tú. ¡Elefante! 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 ¡Se lo dije! Si se les ocurre otra más para nuestro diccionario... ¿También nos sirven? ¡Elefante! 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 Noelia, esa que está mal ahí, la vamos a tachar. Mira, ahí yo la rayé. Así. Porque aquí tenemos una letra intrusa que no debe haber estado. Escorpión, muy bien. Júntalas. Escoba, 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 escoba. Escoba. Embudo. Embudo. Erizo. Esponja. Esponja. Así, hace tú eso. Eso, muy bien. Espejo, espejo. Espejo. Muy bien, así. Muy bien. Y lo muestras a la tía. A ver, ¿cómo va, Máximo, con esa? Tómala y muéstrala de acá. A ver, Máximo, las otras letras que hiciste. ¿Cuál es esa, Máximo? A, O. Muy bien. Y la otra letra que hiciste. Dime. ¿Tienes qué? Dime. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Muebla. 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 Má. Escuche. Muestras a la cámara de acá. No. Muebla. Debe mostrarla. Ahí, a la tía. Eso. ¿Cuál es esa, Máximo? Ahí. Excelente. ¿Cuál es la otra tenemos? Eso, Noelia. La Noelia que ya terminó, sigue entonces con la última de acá. La letra I. La E. Eso, mira. Esa. Esa. Muy bien. La van a colorear. A ver. Mira. Eso. ¿Qué le traes esa, Máximo? ¿Qué le traes? ¿Qué le traes? ¿Qué le traes? Excelente. Muy bien. Eso, Máximo. Ahora ya estás listo entonces para hacer las láminas. Yo igual te voy a mandar. Hoy día te voy a mandar las que te tengo, ¿ya? Unas que son para ti. Especiales. Yo igual quiero especial. Máximo. Máximo. O, A, A, U. Y la U es, máximo. ¿Qué le traes eso? A, A, U. ¿Ves? A, A, U. No. A, A, U. Está buscando, ¿eh? A, U. Ya la hice. Eso. A ver. A ver. ¿Algunas palabras que empiecen con I se les ocurre? Aquí me dijeron unas en la mañana. Isla me dijeron. Iguana me dijeron. No, mira. Iglu. Mira tu cámara. Indio. Ia. Iman. Iman. Ia. Esa, Omar, hay que tacharla porque es una letra intrusa. Mira, ahí yo le puse una cámara. La rayé. A esa cámara, ahí. Es una intrusa. Se metió ahí sin permiso. La letra es la E. Eso. Es una intrusa. Es una letra intrusa. Es una letra intrusa. Tengo. La letra. La cola para el otro. Se halla hue. Ah, porque. Es una letra intrusa. Es una letra intrusa. Es una donna, ¿no? Porque ese estaba ahí. Sí. Sí, pero ¿qué? ¿Qué letra es esa, Máximo? ¡Incesto! ¡Incesto! Eh. Bien. Indio. Muy, muy bien. ¡Invierno! Ahí está el grande. Muy bien. ¡Ay! Ya. La. ¿Dónde hay otra? ¡Ya estoy en la última! Muy bien. Entonces, vaya a ir practicando Escribir las vocales con ayuda Después sin ayuda Después colorea las vocales Y descubra las que están escondidas ¡Hilodoro! ¡Hilodoro! Las iglesias se han olvidado ¡Hilodoro! ¡Hilodoro! ¡Hipopótamo! ¡Eso! ¡Bien, Omar! ¡Abeza! ¡No, no, no! ¡Abeza! ¡No, se preocupe, que vaya nomás! Ya, vamos a... Ya llegó la hora Nos vemos entonces mañana, que esté bien Igual, cuéntense Ya sé, ya sé, ya sé Y ahí tenemos hartas palabras para el diccionario que vamos a hacer para el próximo mes Y vamos a seguir practicando leer palabras Nuestras palabras inventadas Nuestras palabras inventadas ¿Cómo va, Nicolás? ¿Cómo va, Nicolás? ¿Qué va pasando por ahí? ¡Eso, Noelia! ¡Excelente! ¡Es una niña! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Míralo! Ya niños, ha llegado la hora de despedirnos, ahí si no han terminado la actividad, tienen tiempo para seguir terminándola, ya, no se preocupen, después cuando sea el último, la última, la siguiente entrega, ahí vamos a revisar de nuevo los cuadernos para ver cómo van, ¿ya? ¡Listo, tía! ¡Eso, Nicolás! Ahí después las puedes pegar, Nicolás, en tu cuaderno rojo, ¿ya? Para que no se te pierdan. ¡Tengo azul! En el cuaderno que tengas, para que no se te pierdan, ¿ya? Para ver cómo van ahí sus avances, ¿bueno? ¡Listo, tía! Vamos a despedir entonces, los que no han terminado, no se preocupe que tiene tiempo para terminarlo, después que termine la clase la pueden seguir terminando, ¿ya? ¡Listo, tía! ¡Eso, Noelia! ¡Bien! ¡Nos vamos a despedir entonces! ¡Vamos juntos y... ¡Hola! ¡Cómo que hola! ¡Vamos juntos y... ¡Chao, chao! ¡Chao, para ti y para mí! ¡Chao, chao! ¡Nuestra clase termina así! ¡Muy bien, niños! ¡Y nos vemos mañana! ¡Chao! ¡Oy, y lo hicieron súper! ¡Muy bien leyendo ahí esas letras! ¡Ahí vamos a seguir practicando, ¿ya? ¡Lo hicieron mucho! ¡Ahí los que no han terminado, no han terminado que tienen tiempo para hacerlo! ¡Chao! ¡Chao, Alonso! ¡Chao, Vicente! ¡Chao, Omar! ¡Chao, Noelia! ¡Chao, Nicolás! ¡Y chao, Joaquín! ¡Cuídense! ¡Chao, tía! ¡Chao, Vicente! ¡Nos vemos mañana! ¡Siéntate! La trufa aún no se va, siéntate. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿La escuela, profe? Sí, yo termino la reunión. ¡Mmm, mmm, mmm, hmm!